Música ¿Qué tal? Muy buenos días, control sanitario de Molinos de Cajaleque y con el apoyo logístico de Agroinversiones DESA, una vez más presentes en poder de una u otra manera prevenir lo que es el COVID, ¿no? Al inicio, podemos decir ya, de lo que es de las clases escolares, ¿no? La manera educativa. ¿Y aquí el control sanitario va a visitar todas las instituciones del Valle de Chicama como para ya desinfectar y poder dar la tranquilidad a los alumnos? Previa coordinación, previa coordinación, porque también nosotros somos respetuosos. Por ejemplo, aquí hasta estas horas de la mañana seguimos coordinando con nuestro amigo Segundo Pastor. Le manifestaron algunos directores que si control sanitario podría dar el apoyo y en la cual nosotros estamos dándole el apoyo. Ya lo hicimos en 11 de febrero en lo que es también el Santo Domingo. Sí, estamos recién en la coordinación que está haciendo el señor Segundo, que lo han llamado también para coordinar con respecto a lo que es Inca Garzala de Zola Vega. Sí, han acabado de desinfectar hace 3, 4 días, nos comunicaron y yo creo que todavía están en unos días vueltas para volver a venir, ¿no? De aquí nos estamos nosotros dirigiendo a Sintuco, en la institución educativa, el inicial también, y Josefina Gutiérrez. Eso es el trabajo de hoy día. Sí, y el resto de Jesús Nazareno, el resto de que ya han coordinado, ya es el día de mañana y sucesivamente toda esta semana. Todo esto es totalmente gratuito, solo la previa coordinación de poder nosotros ir al lugar, podemos decir, y llegar y actuar con el equipo, ¿no? Amonio cuaternario nosotros estamos utilizando debido a la recomendación del técnico para poder utilizar, ¿no? Para poder de una u otra manera, pues, atacar a este virus. Bueno, Samuel, entonces, ese es el trabajo que viene haciendo el grupo que tú perteneces, y realmente, ¿cómo ves? ¿Están aceptando mucho los directores? ¿De repente están poniendo trabas? ¿Cuál es el resultado? No, claro, ¿quién no va a aceptar todo apoyo? Es bienvenido, ¿no? Hemos coordinado, por ejemplo, con los directores, de aquí nos vamos a Chocope, como te digo. Bueno, acabo de hablar con el director de Molino Cajaleque, para que la población no, después no, voy a decir que en Molino no lo hago, dice que ellos ya están desinfectando adentro con su personal. Ah, bueno, ahora, si están haciendo lo normal, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, nos da también facilidad para poder nosotros seguir avanzando, ¿no? Entonces, instituciones educativas que de repente ya lo hicieron, pero sí se puede volver en unos días. O sea, todo apoyo es bienvenido, y toda prevención, al menos lo que es la salud, y en esto que está parte de nuestros niños, yo creo que, pues, o sea, es algo, ¿no?, que prácticamente nos anima a nosotros como equipo a seguir apoyando, y a los que es a los directores, a los profesores y a los padres, de repente, ¿no?, con una mayor seguridad, ¿no? No es la solución la desinfección, pero sí es algo de nosotros que tenemos que poner nuestro granito de hernera y prevenirme, amigo. La salud está primero. Muy bien. Buenos días, señores de la prensa. Bueno, ya todos sabrán que el control sanitario Molino Cajanleque nació a consecuencia raíz de la pandemia que nos azotó en el año 2020, ¿no? Y hemos venido trabajando estos dos años y seguimos trabajando. La desinfección a las instituciones educativas surge por la necesidad de que ya se regresa el retorno de las clases presenciales, ¿no? Entonces, las aulas tienen que estar desinfectadas. Entonces, se coordinó con el profesor Quispe en Sintuco, nació ese entusiasmo desde Sintuco, y no solamente estamos atendiendo a lo que es Distrito Chocope, sino también Distrito Chicama, ya se desinfectó la institución 11 de febrero, Santo Domingo, ya se coordinó también con Inca Garcilaso, y cualquier institución que quiera que se desinfecte sus aulas con amonio cuaternario, bienvenido sea de cualquier distrito de la provincia, nosotros estamos aptos en apoyar cero costo de manera gratuita, porque nosotros recibimos el apoyo de Agroinversiones DESA, ¿no? Es un trabajo conjunto que hace este control sanitario con Agroinversiones DESA. Si es que maestros, colegas, quienes me conocen y por las instituciones donde he trabajado, me pueden contactar, pueden contactarme conmigo para coordinar la desinfección de sus instituciones. Es de manera gratuita, les vuelvo a repetir, ¿no? Por ejemplo, tenemos la institución Casa Grande, donde también trabajé, el Colegio Nacional Casa Grande, San Salvador Paiján, Leóncio Prado, y las nocturnas, por ejemplo, donde yo actualmente laboro, donde yo laboro, ¿no? Estamos aptos en apoyar. Profesor, entonces usted, este trabajo no es a nivel solamente de un distrito, sino a través de toda la provincia, ¿no? A nivel de toda la provincia, a toda institución inicial, primaria, secundaria, e incluso, Sebas, que lo deseen, que tengan la necesidad y que vayamos nosotros, que coordinen conmigo y nosotros estamos aptos de ir a apoyar a la desinfección, ya que las clases ya muy pronto se van a iniciar las clases presenciales. Profesor, bueno, ya el día de mañana estamos ingresando al mes de marzo. Me parece que a ustedes mañana comienzan ya sus labores presenciales en la institución educativa. Así es, ya desde mañana ya tenemos que hacernos presentes todos los docentes a nuestras respectivas instituciones. En mi caso, yo tengo que hacerme presente al Seba Ramón Castilla de Azcope, ¿no? Claro. Ahora, profesor, ¿cuándo estarían iniciando las clases? Las clases están programadas ya a mediados de marzo, ¿no? Pero hay instituciones particulares que ya están programando desde la próxima semana, ¿no? En el caso de esta desinfección, ¿usted va a seguir trabajando siempre, coordinando, hasta que se dé el inicio para darle la seguridad y la tranquilidad también a muchos de los padres como a los niños? Claro, sí. Esto hay que canalizarlo, hay que coordinarlo hasta el inicio de las clases, ¿no? Hasta el inicio podemos ir incluso un día sábado o domingo a desinfectar sus instituciones. Pero preferible que sea de lunes a viernes, que sea de lunes a viernes para desinfectar su respectiva saula, ¿no? Cualquier institución de la provincia, ya sea de Cartabio, Paiján, de cualquier parte de la provincia de Azcope. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.